Y vamos a otro tema, algo quizás menos duro, por decirlo de alguna manera, porque vamos a hablar de las vacaciones de inviernos. Y la Fundación Teatro Mil va a ofrecer opciones para toda la familia, esto a través de un escenario que es virtual, teatromil.tv. Queremos profundizar en este tema junto a Rocío Valdés, directora de comunicaciones de la Fundación Teatro Mil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. Hola, Davor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué es lo que se viene para estas vacaciones, que además son XLA, son muy largas para algunos. Sí, estamos pensando justamente en eso. Nosotros ya lo teníamos planificado, pero nos damos cuenta de que fue muy oportuno tener una programación de vacaciones de invierno, de teatro, radioteatro, circo, danza, digital. Pensando también que justamente las vacaciones de invierno hay muchas personas que están buscando panoramas para hacer sin tener que salir de la casa. Y esto se va a exhibir en la plataforma teatromil.tv. ¿Se deja de alguna manera las tablas, la calle, que también ha sido muy relevante en lo que es la historia de Teatro Mil? Sí, nos mantenemos todavía en las calles y en las tablas. De hecho, estamos con funciones de algunas coproducciones en este momento, como Tempest Project, que está en el Teatro Nacional Chileno, para la gente que quiere buscar un refugio en un día lluvioso como este. Siempre es un buen panorama ir a la sala. Pero esto es una alternativa, no es un sustituto de la programación presencial. Nos encanta el teatro presencial. Es un complemento para gente que puede ver programación en cualquier momento del día, que de repente no sabes qué hacer, estás trabajando, cuando los niños o las niñas están por ahí dando vueltas en la casa. Y después es como poner alternado con la programación habitual, de los monitos animados, de todo. Una obra de teatro, un ballet como el que están viendo acá atrás de Alice en el País de la Maravilla. O sea, el teatromil.tv es un streaming, finalmente. Es como un streaming. Es como un Netflix, no somos tan ambiciosos, pero es una plataforma digital de contenido, claro, de alta calidad, pensado para la pantalla. ¿Y qué es lo que tenemos para estas vacaciones de invierno? ¿Qué vamos a encontrar? Ahí vemos parte de lo que se va a exhibir. Esa es una de las obras. Esta es una versión de Alice en el País de la Maravilla, del Royal Ballet de Londres. Es un viaje por la madriguera del conejo, maravilloso, con además intérpretes increíbles de primera línea del ballet internacional. Y está programada especialmente para suscriptores de Derecho Mil.tv. Esta plataforma, teatromil.tv, para poder subsistir, también tiene un sistema de suscripción. La gente se puede suscribir por un mes o por un año y accede a programación que es exclusiva para suscriptores. Y además tiene un montón de otra programación que es gratuita y de acceso totalmente liberado. ¿Y para las vacaciones de invierno hay cosas gratis y algunas que hay que pagar? Totalmente. Para gratuito, total de libre acceso, entre el 18 y el 25 de julio, 24 de julio, perdón, va a estar Viaje al Centro de la Tierra, que es un clásico de teatrocinema. Esta hora se estrenó en el 95, cuando todavía era en La Tropa, y se reestrenó en el año 2013 para los 70 años del Teatro de la Universidad Católica. Y ahora la tenemos en versión digital, lo puedes ver. Es como si estuvieras dentro del escenario, lo ves todos los actores en primer plano. Es otra experiencia muy diferente. Pero hay que verlo, ojalá en una tele grande, ¿no? Sí, lo pueden ver en una tele grande, pero mira, yo lo he probado, he estado así con el celular lavando los platos, también funciona increíble. Rocío, y también hay radio de teatro, ¿no? Me metí ahí a la página. Sí, tenemos... ¿Cómo funciona eso? Mira, el radio de teatro es una cosa que hemos estado rescatando. Antiguamente, los radio de teatro eran muy habituales, cuando no todo el mundo tenía televisión, y ahora estamos haciendo grabaciones de radio de teatro con elencos en vivo, con música, pensados como para esos canales digitales. También a veces los compartimos con radios, así pueden llegar también a regiones, lugares donde hay poca conectividad. Pero el que vamos a tener ahora para vacaciones de invierno, que es Buscando a Chen Chen y Caicay Bilú, lo hace una compañía que es Trio Teatro Banda, que es muy conocida dentro del teatro familiar, y cuenta la historia del origen de la cosmovisión Mapuche. Son las dos serpientes, la tierra y el mar, que se enfrentan y crean como un espacio para que los humanos puedan vivir. Y es una muy linda historia, y con música, además, de sonido ancestral y muy increíble. Y todas estas funciones, ballet y otras que están en la página web teatroamil.tv, uno las puede ver, pone pausa, va a la cocina, busca algo para comer. Lo que quieras, y si tienes ganas de verla 10 veces seguida, la puedes poner play 10 veces seguida. Está totalmente disponible, no es necesario llegar a cierta hora en particular. Si te desvelas a las 3 de la mañana, está siempre disponible. ¿Y cómo ha sido la recepción del público en estos nuevos formatos que, de alguna manera, tuvieron su prueba de fuego de manera casi obligatoria en la pandemia, o no? Sí, nosotros habíamos partido con Teatroamil.tv el 2016, cuando no pensábamos que nada de esto iba a pasar. Y estuvimos piloteándolo, y para la pandemia se transformó en una plataforma fundamental. El festival que nosotros organizamos, que es Santiago Amil, se pasó en gran parte a plataformas digitales y tuvo un boom, tuvo muy buena recepción. Y lo que nos dimos cuenta es que también nos permite cruzar fronteras, fronteras regionales, podemos llegar a todo Chile con esta programación, incluso nos ven desde fuera de Chile. Y esa posibilidad también ha sido bastante increíble. ¿Y hoy día cuántos productos hay en Teatroamil.tv? Yo me metí hace un rato, había cuatro en el front page, por así decirlo, pero hay más cosas guardadas. Hay muchas cosas. Tenemos obras de memoria teatral, obras que son históricas, importantes para el teatro chileno, que están liberadas, la puede ver cualquiera, teatro cinema, tenemos obras también del teatro a la memoria, hay una programación histórica bien potente que tiene que ver con la historia del festival, también que organizamos en enero. De teatro un poco más contemporáneo, tenemos un ciclo que se llama Teatro Hoy y Danza Hoy, que parten ahora el 14 de julio, también es 100% digital, y eso lo estuvimos, era presencial anteriormente, pero ahora lo estamos llevando al formato digital y ha funcionado súper bien y las compañías ya están creando también para estos formatos digitales. Algo importante, esto no solo para niños, ¿no es cierto? Esto es familiar, no es solo para niños, el concepto de teatro y de danza familiar es como muy debatido, porque qué es la familia, en realidad hay muchas formas de familia, pero estas son obras que elegimos especialmente porque son para todo espectador, porque fomentan la imaginación, porque tienen mensajes muy bonitos también para contar historias para lo más pequeñito y por eso las elegimos. ¿Y dónde, porque lo digital nos da la posibilidad de alguna manera de hacer radiografía del país, ¿dónde se ven más estas cosas? Uno podría pensar que en los lugares más fríos, en Punta Arenas, Coyhaique, se descargan más estas cosas o no? Tratamos de mapear siempre a cómo llegan los contenidos y la verdad que hay como una, el propio público se segmenta bastante. Cuando tenemos, por ejemplo, hubo un contenido que se llama Sacudirnos el Polvo, que es como una película que se hizo en Antofagasta, esta película fue muy vista en su región, porque hacemos una estrategia también de llegar a las regiones, a organizaciones de la sociedad civil, para que puedan ver el contenido que es de compañías creadas en su región. Pero lo que nos estamos forzando es por hacer cruces que sean más fructíferos y que las obras que son generadas en regiones se vean mucho en otras regiones. Lo que es de Santiago se ve afuera y lo de afuera se ve en Santiago. Y estas obras de teatro, también las presentaciones que veíamos, fueron pensadas en la televisión. O sea, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? No es como el antiguo registro de teatro de una cámara fija con el público al lado que aplauden, que aplauden. No, está filmado específicamente para el formato digital, para verlo en la pantalla grande, en la pantalla chica. Lo más importante, ¿cuánto vale esto? Mira, el transaccional tiene un valor de 2.500 pesos, que es cuando tú compras para ver una función. Cualquiera de las que tenemos en transaccional. Tenemos otras programadas también. Tenemos Blackbird, que es una obra dirigida por Claudio Tolcachir, que es con Néstor Cantillani y Carolina Redondo, que estuvo en presencial, a partir de hoy día también está en... De hoy día justo se estrenó en formato digital. Esas tienen ese valor. Y todo lo demás, el radioteatro o lo que les comentaba de viaje al centro de la tierra, eso es gratuito. O sea, lo mejor es meterse en la página web y bucear, buscar. Buscar, y ahí cada cosa tiene su precio. Y si toman la suscripción anual, que es el plan más conveniente para el bolsillo, además tienen un 30% de descuento para todas las entradas de lo que organiza Fundación de Otro Mil, y ya se viene el festival Santiago Amil en enero, lo estamos programando. Así que también es una súper buena chance para gente que también quiere seguir yendo al teatro de forma presencial, suscribiéndose anualmente a teatroamil.tv va a poder tener descuento en sus entradas. ¿Y para Santiago Amil tenemos algún adelanto? No, no puedo. No puedo dar ningún adelanto. ¿Quiere venir todo el mundo a Chile o no? La verdad que se viene un festival muy potente y lo que sí les puedo adelantar, porque no es ningún secreto, es que son los 30 años de Santiago Amil. Es un festival que ya cumple 30 años, ha sido una larga trayectoria, así que va a ser un enero muy, muy, muy celebrado. Esperemos que las medidas sanitarias también nos acompañen y nos lo permitan. Lo último, y volviendo a las mediciones a través de la web, ¿nos está gustando, nos gusta cada vez más la cultura a nosotros los chilenos o no? Porque alguno podría decir, bueno, esto no es humor, no es para reírse, es para deleitarse con un espectáculo. Yo creo que sí, yo creo que Chile tiene grandísimos artistas y así tiene un público que también lo sostiene y lo acompaña. Yo he visto, igual cuesta en invierno, cuesta después de la pandemia, llenar las salas, pero hay gran interés en las plataformas digitales, en lo presencial, por la cultura, el circo, la música, la danza, el teatro, por supuesto. Sí, de todas maneras. Claro, y hay que recordar y no olvidarnos que todavía estamos en pandemia. Hay mucha gente que le hace el quite de ir a lugares cerrados, como un cine, como un teatro, y privilegia mucho estos formatos. Sí, por eso lo estamos pensando. Ahora, recientemente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que las salas pequeñas y medianas, que son hasta 300 personas, pueden funcionar a foro completo. Eso fue una súper buena noticia para nosotros porque veíamos como algunos lugares estaban llenos de gente, el metro, los centros comerciales y las salas estaban ahí a medias. Ahora, con montones de medidas, la gente tiene que mostrar pase de movilidad, tiene que usar mascarilla, no se la puede sacar, no se puede comer, no se puede hacer nada, no se puede gritar, no se, por si acaso a alguien le da ganas de gritar, se puede ir al teatro presencial con las salas llenas que nos tiene súper contentas. Rocío, antes de terminar esta conversación para que quizás las personas que se integraron al final, los panoramas que vamos a encontrar en teatro mil punto tv, ¿están disponibles ya? Están ya disponibles, van a estar disponibles durante todas las vacaciones de invierno hasta finales de julio, está el radioteatro, buscando a Chen Chen y Kai Kai Bilu, tenemos la obra de teatro, de teatro cinema, viaje al centro de la tierra en versión digital y luego tenemos dos espectáculos internacionales, para suscriptores, uno es este que es viaje, o sea, perdón, Alicia en el país de las maravillas que es un viaje en sí mismo y Backbone que es un espectáculo de circo contemporáneo australiano de teatro físico que es increíble y que ha ganado un montón de premios que no se lo pueden perder. Rocío Valdés de Teatro Mil, muchas gracias por estar acá, por traernos estos panoramas, ideas, hay un montón de cosas para hacer en las vacaciones de invierno. Un montón. Para el que tiene vacaciones, eso es lo principal. No todos tienen esa suerte. Gracias Rocío, buenas tardes. Gracias. Gracias.